La modelo, influencer y futura abogada Raquel Calderón dio una extensa entrevista donde abordó diversos temas relacionados con su vida personal y profesional, aseverando que no habla con su padre, Hernán Calderón, hace dos meses y criticando la actitud de su hermano en redes sociales. Pese a que Calderón está pronta a convertirse en abogada, luego de realizar su práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur, estos últimos meses ha destacado por su faceta como influencer en temas de moda y viajes, el último fue al Amazonas boliviano. No obstante, la joven de 28 años espera pronto dedicarse de lleno a su profesión, la cual estudió en la Universidad de Chile tras haber obtenido un buen resultado en la PSU. Por otra parte, él, también se dio tiempo para analizar temas relacionados con su familia, indicando a revista Caras que actualmente no lleva una relación cercana con su padre. View this post on Instagram, nueva portada de Arroba Caras Chile, Corazón Negro, infinito amor al enorme equipo de la revista que siempre está apoyando todos mis pasos, Corazón Negro la pueden encontrar desde hoy en todos los kioscos. Corazón Negro la entrevista está hermosa, ojalá tengan un tiempo para leerla. En vértigo le preguntaron por qué era tan crítico conmigo y sin embargo a Hernancito no le decía nunca nada. Le hicieron una encerrona y terminó reconociendo que porque mi hermano es hombre, mi papá esperaba que lo defendiera al día siguiente y no lo hice, por eso se enojó, no puedo apoyar algo en lo que no estoy de acuerdo, expresó. Al mismo tiempo señaló que la relación con su madre, Raquel Argandoña, mejoró luego que se independizara y se fuera a vivir sola en un departamento. Otro punto que analizó la agresada de derecho fue la relación que lleva con su hermano Hernán, quien últimamente ha dado que hablar por su comportamiento confrontacional en redes sociales, donde generalmente hace alusión a figuras de la televisión. Es difícil pero lo adoro. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo, aseveró. View this post on Instagram cerrando un fashion month increíble, el mejor hasta la fecha corazón negro, gracias a mi arroba matavadilla por todo y a mi familia arroba macosmetics corazón negro hasta la próxima. Mañana estaré en arroba bienvenidos13 contando todos los detalles. 8 a 5 y 56 de la tarde PDT, tras eso agregó, creo que a veces se equivoca. Es súper inteligente, pero está en una postura muy a la defensiva, algo que a mí también me pasó en su momento. Por último, también se refirió a una de las situaciones más complejas que vivió en el último tiempo, como el quiebre con el deportista extremo Pangal Andrade. Respecto a ese tema, Calderón expresó que uno de los factores que detonó el rompimiento fue que él deseaba vivir junto a su comunidad en el cajón del Maipo, situación con la que ella no estaba de acuerdo. Pangal soñaba con levantar algo propio en la comunidad. Al final acordamos que sería una construcción pequeña, de una pieza y un baño donde viviríamos hasta terminar la nuestra. Pero pasó el tiempo y la casa de Pangal fue creciendo hasta que terminó convertida casi en una mansión, con cuatro pisos. Entonces me di cuenta de que nunca tuvo la intención de dejar a su familia, me frustré, peleamos mucho, concluyó. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!